Ahora bien, la expresión matemática de la ley de Ohm o las expresiones matemáticas de la ley de Ohm se pueden aprender rápidamente con este triangulito. Incluso hay una técnica ahí para memorizarlo que es viva la reina Isabel. Entonces uno se aprende el triangulito de esa manera, viva la reina Isabel. Y si yo quiero calcular, por ejemplo, el voltaje, entonces lo que vamos a hacer es tapar, tapamos el voltaje y nos queda la resistencia por la intensidad. Entonces el voltaje sería igual a multiplicar la resistencia por la intensidad. Listo, repito, simplemente dentro del triangulito tapamos. Si quiero saber el voltaje lo tapo y me resulta que están juntos. Entonces acá los multiplico. Bien, si quiero saber la resistencia, entonces pongo la R acá, va a ser igual a, tapo la resistencia y me queda voltaje sobre corriente o sobre intensidad. Entonces quedaría voltaje sobre la corriente. Listo. Y si yo quiero saber la corriente eléctrica, esto va a ser igual a, tapo la intensidad y me queda que va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces queda voltaje sobre resistencia. Listo. Ahí estarían las tres expresiones matemáticas básicas de la ley de Ohm. Voltaje, resistencia y corriente eléctrica. Recuerden que se utiliza esta técnica de neumotecnia, viva la reina Isabel. Si yo quiero saber el voltaje, tapo el voltaje y me resulta que multiplico R por I o resistencia por intensidad o por corriente. Si quiero saber la resistencia, tapo la R y me queda que está voltaje sobre corriente, voltaje dividido sobre corriente. Y si quiero saber corriente, tapo la I o la corriente y me queda voltaje sobre resistencia. Entonces son expresiones que en últimas para hacer los cálculos matemáticos van a ser simples multiplicaciones o divisiones.